Música Hoy 7 de febrero, recordamos a San Ricardo. En la primavera del año 720, un pequeño grupo de personas sale peregrinación a Roma y Tierra Santa. Era una familia de Wessex, compuesta del padre, cuyo nombre no se menciona, y sus hijos, Willibaldo y Guenevaldo. Hicieron una travesía por Sena y visitaron algunos santuarios franceses y salieron para Roma. Pero en Lucca, su padre murió y fue sepultado en la iglesia de San Frediano. Se registraron en aquel lugar una multitud de milagros, donde todavía permanecen las reliquias y donde se celebra una fiesta en devoción al santo. Su hijo, Willibaldo, se unió más tarde a San Bonifacio y llegó a ser obispo. Y es así como empieza el ministerio de San Willibaldo, que más adelante fue conocido como Ricardo. Es más, le llamaban el rey de los ingleses. Dentro de la historia de Inglaterra, no hay ningún rey con el nombre de Ricardo antes del corazón de León. Pero la tradición nos enseña que era conocido como rey por sus actitudes, por su cercanía al pueblo, por el cuidado que tenía, sobre todo, a los más necesitados. Ejerció su ministerio como obispo, siendo un pastor bueno, dedicado a su pueblo, buscando siempre la santidad y enseñando la verdad. Que a ejemplo de San Ricardo, también podamos cada día conocer más a Dios y transmitir la buena doctrina de nuestra fe. Gracias por ver el video.